Corta su mini, anden bajita, la narca grande, tu chiquitita, to' el mundo te desea Juro que cuando yo te vea, si llego pa' la disco y te veo entrar Como un gunter te voy a secuestrar, lo voy a verte duro con muchos de mezcal Juro cuando te vea, tú eres una bandida, tú te vas a prestar Si estás soltera, no voy a preguntar, no tú te vas conmigo, yo te voy a arrastrar Todo el mundo la desea, en lo oscuro te me pego pa' soltarte Te tiran pero no pueden ganarte, esas dos tres tá' grandes como hoy me comparten Y si preguntas, dile que soy quien te parte, dale, ven, pégate Si ponen un perreo, ven, perrea, ma' con tu mirada bella que provoca, ma' Tú te crees mala, pa' la cama, mata, ma' Dale, ven, pégate Si ponen un perreo, ven, perrea, ma' Con tu mirada bella que provoca, ma' Tú te crees mala, pa' la cama, mata, ma' Si llego pa' la disco y te veo entrar Como un gunter te voy a secuestrar, lo voy a verte duro con muchos de mezcal Juro cuando te vea Tú eres una bandida, tú te voy a prestar Si estás soltera, no voy a preguntar Hoy tú te vas conmigo, yo te voy a arrastrar Todo el mundo la desea Dale, ven, pégate Si ponen un perreo, ven, perrea, ma' Con tu mirada bella que provoca, ma' Tú te crees mala, pa' la cama, mata, ma' Dale, ven, pégate Si ponen un perreo, ven, perrea, ma' Con tu mirada bella que provoca, ma' Tú te crees mala, pa' la cama, mata, ma' Dale, ven, pégate Si ponen un perreo, ven, perrea, ma Con tu mirada bella que provoca, ma Si usted cree mala, pues la cama mata, ma Corta su mini, anden bajita La narca grande, tú chiquitita Todo el mundo te desea Juro que cuando yo te vea Si llego pa' la disco y te veo a entrar Como un hunter te voy a secuestrar Lo voy a verte duro con muchos de mezcal Juro cuando te vea Tú eres una bandida, tú te vas a prestar Si estás soltera, no voy a preguntar Si tú te vas conmigo, yo te voy a arrastrar Todo el mundo la desea Dale, ven, pega, pega Si ponen un perreo, ven, perrea, vega Con tu mirada bella que provoca, vega Que cree mala, pues la cama, vega, vega Dale, ven, pega, vega Si ponen un perreo, ven, perrea, vega Con tu mirada bella que provoca, vega, vega Te quede mala, pues la cama, vega, vega Vật, vFT, v stands for North points Y ponen un perreo, ven, perreo, ven, perdón y por favor, con tu mirada bella